Y recorriendo los distintos stands y las propuestas que tiene Expo Agro, nos detenemos aquí junto a los amigos de Yondir, la gente de Remonda Castro, que por supuesto en los últimos años ha tenido una gran expansión en la región, abriendo nuevas sucursales, como el caso de Galve, también y otras que se han ido fortaleciendo, como la ciudad allí en la zona de Fran, y desde su casa central de Rafaela, atendiendo toda la demanda. La propuesta de Yondir, financiaciones de cuotas fijas en pesos, también el plan de ahorro que me comentan que tiene una gran aceptación, porque el productor puede licitar en el momento que sea conveniente y seguir captando todos los beneficios de esta propuesta. Los invito a viajar al norte de la ciudad de Paraná, donde allí la estación transformadora, que por supuesto va cubriendo la demanda y la seguridad para el plan energético de toda la provincia, y no depender como hoy se depende la estación transformadora de Santo Tomé. O sea, es una realidad. Estuvimos cuando llegaron los grandes transformadores que aseguran la energía necesaria y la planta está ya en su etapa muy avanzado de construcción. La obra de la TD500 ya está en un 80% de avance. Todo lo que es obra civil ya está concluido, ya está haciendo la parte eléctrica, y estimamos que los plazos que ya se había comprometido la empresa van a ser los plazos normales. Así que si todo anda bien, este año vamos a tener ya en funcionamiento esta estación transformadora, que se suma a las otras dos que tiene la provincia de Entre Ríos, una en Salto Grande y la otra en Colonia Elía, y esta tercera va a brindar todo lo que es seguridad energética a lo que es la costa oeste de la provincia de Entre Ríos. A partir de que esto se ponga en servicio, que va a ser aproximadamente septiembre de este año, o a lo mejor unos días antes, va a permitir que Entre Ríos disponga de energía para cualquier emprendimiento de mediano o de gran industria, porque no va a tener ninguna limitación en cuanto a su demanda de energía para cualquier tipo de actividad que se quiera establecer en la provincia. Una pyme o una gran industria va a contar con la energía que hoy en día no se le podría autorizar, porque normalmente cuando una empresa se va a radicar en un lugar, pone su consumo a la empresa Enersa, a ver si se la puede alimentar. En este momento un gran consumo, Enersa estuviera complicado. A partir de la puesta en servicio de esta subestación, cualquier empresa que demande energía va a poder ser cubierto de acá a 20 años. Hay una gran capacidad y una gran obra para el Entre Ríos. Más energía significa más potencial de producción. A veces se da la situación de que hay zonas donde se llega con poca energía, pero esto va a dar realmente potencial y vamos a tener que seguramente acompañar con toda una serie de obras complementarias para aprovechar todo esto que nos va a brindar la estación transformadora de 500.